¡Tirra! ¡Dime! Que no pudo ser lo que está diciendo usted de hoy, ser costalero. Que era muy chiquitito cuando empezó este sueño en este barrio, en esta plazoleta. Pero él no pudo. Vino la enfermedad y se lo llevó. Pero seguro que está en el cielo siendo angelito, angelito de nuestro señor. Junto a su madre. Que su madre también se fue con él. Y esto va a ir por él como siempre. Y por su madre que están en el cielo. Por el amarillo, ¿eh? Y no los quiero ver su birra, ¿eh? Por él, vámonos. Por Rafael Amarillo y por su madre. A por ello. Apulso. Vámonos, boñita. Quieto, ¿eh? Cuando ten martillas sos quieto, ¿eh? ¡No, por igual valiente! Apulso ustedes, ¿eh? Quieto, ¿eh? Quieto, ¿eh? Uno, dos, tres. Venga, un poquito. Menos la trasera. Menos la trasera. Menos la trasera. Un poquito más. Quieto, quieto, quieto. Otro poquito más. Venga, ya hay que puede cierre. Quieto, quieto, quieto. Un poquito más está delantera, ficha. Otro poquito más nosotros aquí. Vamos a vencer el trabajo. Otro poquito más. Quieto, 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 quieto. Otro poquito más. Otro poquito más. Bien, guarda y atrás, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, Jiménez, bien. ¿Cama arriba? Y te habla tú, ¿eh? Vale. ¿Oído? ¿El campo qué? No, no, no me he enterado. Poco a poco, irá a que está la crujeta. Vámonos poquito a poco, vámonos. Un poquito a poco. Un poquito a poco. ¿Qué es lo que te ha dicho? Reposadito, ¿eh? ¿Eso era lo que te he dicho? Sí. Bueno. Un poquito más reposadito. Ahí, sintiéndolo ahí. Vamos a reposar un poquito más, bombo. Vámonos, vámonos. Apágate, a ver, señores. Vamos a reposar un poquito más. Más tiempo en cada pie. Más tranquilo. No sobra la mitad del paso. La mitad. Nos reposamos con el bombo. Bien. Más tranquilo, más tranquilo. Vamos regalando, vamos regalando, ¿eh? Más relajado ahora. Más relajado ahora. Más tranquilo, mierda. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual, la gente, bueno, mierda. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. Seguimos igual, ¿eh? Venga, chica, chica. De frente un poquito más largo. También acá. Un poquito más largo. Un poquito más largo. Un poquito más largo. A ver, se va un poco. Bueno, bueno, bueno. Me guardo. Bueno. El cambio de pie tenemos que hacerlo más tranquilo para la música, ¿eh? No buscamos el bombo, ¿eh? No lo buscamos, ¿eh? Más allá, ¿eh? Más allá, ¿eh? Más allá, ¿eh? Uno, repaliente. Lleva la sexta, ¿eh? Vamos, vamos, un poquito más de paso la gente buena, ¿eh? Un poquito más de paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! Un poquito más de paso. Un poquito más de paso la tercera, señores. Un poquito más de paso. ¡Vamos! Chucky, lo que estaría disfrutando de tu padre, Chucky, hijo, ¿eh? Te ves un señor en la calle. Pues, soy poquito, ¿eh? Pues, soy poquito todo el mundo tranquilo. Cuidado el suelo, ¿eh? No, 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 no. Bueno. Ya lo llevas, hijo. Ahí va, ahí viene, ahí viene. Tranquilo, tranquilo, que lo perdemos, ¿eh? ¡Bambo, bambo, bambo! Más tranquilo atrás, más tranquilo atrás, más tranquilo, ¿eh? ¡Vámonos, Corbacho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, me jugué! Y ahora cuando rompa la marcha seguimos nosotros mismos dos, ¿eh? Nosotros finos, ¿eh? ¡Igual, ¿eh? ¡Igual, eh! ¡Vámonos, me jugué! 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 Vámonos 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 Igual, igual, que estamos en la puerta, igual.